Buenas señores, ¿qué tal? Les saludo a PCT. Siendo las 10 de la mañana ahora Cupertino de hoy 18 de septiembre de 2023, Apple ha lanzado las versiones finales de iOS 17 y iPadOS 17 para todos los iPhone y iPad compatibles. Este es un update al cual ustedes tienen el conocimiento de enfocarse en el rendimiento y las correcciones de una forma más fuerte del ahora su predecesor iOS 16. No obstante, a pesar de ser light, no es ajeno a traer detalles como el stand-by para poner el iPhone en landscape de una forma especial para la mesita de noche, posters de contacto, buzón de voz trasladado a texto, un mejor autocorrector y name drop para enviar nuestros contactos vía airdrop a otro usuario de iOS totalmente detallado, con el bonus de una bonita animación de por medio. Estas solo son algunas de las novedades de 17, las cuales podrán ser disfrutadas en un par de minutos. Haciendo recordar y ser la compatibilidad, iOS 17 puede ser instalado desde el iPhone XR y XS en adelante, además el iPhone S2 en adelante. Mientras, iPadOS 17 permite la entrada desde el iPad 6 en adelante, iPad mini 5 en adelante, iPad Pro 2 en adelante y iPad Air 3 en adelante. WatchOS 10 también se encuentra disponible para todos los Apple Watch compatibles con sus respectivas novedades. Sin embargo, por su lado, Mac OS Onoma se tomará unos días más, hasta el 26 de este mismo septiembre. De forma que, cuando se encuentre disponible, les estaré avisando. Como comentario final, hagan una copia de seguridad de cualquier sistema operativo en el cual se encuentre en este momento antes de subir a las nuevas versiones. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscribas a PST Channel, dejes un manito arriba para calificar este video, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Eso ha sido todo por hoy, les ha hablado PST, nos vemos en la próxima. Muy buen día o noche.